El año pasado, a mediados del año pasado, nos percatamos de que ese sitio había sido vendido en un 70% a una minera canadiense en 22 concesiones, al precio de 3 millones de dólares, cuando el secharito costó más. Y entonces ha iniciado la lucha de nuestras autoridades en alianza con diferentes organizaciones, han gestionado que se cancelen estas concesiones y que el sitio de Miricuta sea respetado. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una respuesta clara. El día de ayer y antier estuvo una comitiva en Vancouver, Canadá, en la reunión de accionistas de la minera First Silver Majestic Corp. Y ahí dialogaron con el presidente de los accionistas, el cual se mostró en una confusión. Dijo que no sabía qué estaba pasando, que estaba confundido. Pero no se confunden a la hora de los billetes. Otra comitiva se encuentra en la ONU, en una reunión de la ONU en Nueva York, para entregar comunicados, ya que esta reunión abarca asuntos indígenas. En México, en la Ciudad de México, los ciudadanos solidarios con el pueblo virgarica están llevando un ojo de Dios a la Embajada de Canadá como repercusión de esta manifestación que hemos organizado y encabezado los virgaritari el día de hoy. ¡El pueblo virgarica no está dormido! ¡Está vivo! ¡No están solos! Ese es el asunto A pesar del marco legislativo que tenemos los pueblos indígenas en nuestro país A pesar de la cantidad de indígenas que somos en nuestro país La sociedad mexicana vivimos un problema, una crisis de identidad, de autoestima Que no nos aceptamos como somos y somos capaces de vender lo que somos para parecernos al primer mundo